Por gestión de la senadora conservadora Liliana Vitar se salvó el proyecto de Ley Zarita con el que se pretende agilizar los tiempos para que los niños, niñas y adolescentes de Colombia reciban su cuota de alimentos sin demoras ni dilaciones. La Ley Zarita, con el que buscamos que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país puedan obtener su cuota alimentaria sin dilaciones ni demoras. Esto es lo que tenemos que cambiar, que los jueces de familia entreguen mes a mes la cuota que está congelada en el Banco Agrario para que los niños reciban lo que les corresponde. Vamos a seguir impulsando este proyecto para que ningún menor se quede sin recibir su mínimo vital. Tras salvar el proyecto y que siga su curso en la siguiente legislatura, la congresista recordó en qué está basado el proyecto y por qué se denomina Ley Zarita. Ella es Sarayisel, una pequeña de 7 años con múltiple discapacidad y epilepsia focal. Su caso fue el que me inspiró esta ley y es lo que pasa con miles de niños colombianos que tuvieron que demandar por alimentos a sus padres y aunque a estos padres irresponsables les puedan embargar incluso el 50% del sueldo, el dinero queda congelado en el Banco Agrario hasta que termine el proceso, que puede tardar años debido a la congestión judicial o estrategias dilatorias. Recordó que en Colombia existen a la fecha más de 55.000 procesos ejecutivos de alimentos y según la directora del consultorio jurídico de la Universidad Militar, coautores del proyecto y quienes han asesorado a Zarita y su madre, esta es una de las problemáticas que más se repiten en el país.